Obviamente que hay varias preguntas en cuanto a este fallo, aquí los tres puntos clave. Primero, es que aquellas personas cuyo DACA expiró o no consiguieron renovar, a partir de hoy, pueden hacerlo. Atención. Segundo, no serán aceptadas aplicaciones nuevas, en otras palabras, no aplica para las personas que nunca habían recibido DACA. En tercer lugar, las autoridades migratorias podrán deportar a aquellos beneficiarios que representen una amenaza para la seguridad nacional. Gracias.